... Hola, buenas tardes. Estamos en Capayate, en vivo, desde el Museo de la Vida y el Vino, realizando otro ciclo de charlas cepas, como todos los martes, que vamos a las 3 y media por el museo, comentándoles las distintas cepas que se dan en el Valle de Calchaquí, obviamente de la mano de referentes de la vitivinicultura. En este caso, hoy vamos a hablar del Sabiñón Blanc, que es una cepa muy noble que se da acá en el Valle. Y hemos invitado al ingeniero Raúl Dávalos, Yeye Dávalos, como la mayoría lo conoce. Él es dueño de la bodega Tacuil, es una bodega hermosa que queda en un hogar recóndito de molinos. Es uno de esos lugares de salta tan lindo que realmente enamora. Bienvenido, Yeye, muchas gracias por participar de este ciclo de charlas del museo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación y por esta idea genial de hacer este ciclo de charlas de cepas. Sobre todo cepas de Valle que está aquí, así que está muy bueno, muy interesante. Exacto, la idea es mostrar a toda la audiencia, nos están siguiendo tanto en Facebook como en Instagram, cuáles son las distintas cepas que se dan en el Valle, que por ahí uno piensa que salta es sinónimo solamente de torrontés, o de malbec o de algún tinto, pero la verdad que tenemos una amplia variedad de cepas que se dan en todo el Valle de Calchaquil. Y bueno, Yeye, empezando con la pregunta obligada, digamos, ¿cuál es el origen de esta cepa del Sabiñón Blanc y desde cuándo se planta aquí en Salta? Bueno, el Sabiñón Blanc es una cepa, ya el nombre nos indica más o menos, de origen francés, originaria del oeste de Francia, del Valle del Loire o de Bordeaux. Se cree que desciende de otra variedad francesa, pero del oeste de Francia, de la zona del Duraz, la variedad Sabiñón, disculpame en francés, pero el francés vallisto es bastante... No te lo voy a corregir. Es bastante trabado. Tenemos amigos franceses, pero no te lo voy a corregir. Y bueno, como te decía, es una cepa muy cultivada en toda la zona del Valle del Loire, en Bordeaux, en Francia. Dentro de las blancas, a nivel mundial, es una de las más importantes. Si bien en Argentina no es la más importante, sí lo es en cuanto a la calidad de sus niños. Y acá en Salta, la tenemos desde hace mucho tiempo. Hay registros de que justo con las primeras cepas francesas de Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, llegaron algunas plantas de Sauvignon Blanca a Salta. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Claro. Pero fue una cepa que se utilizó durante muchísimo tiempo como complemento para blend de blanco. Claro, como corte de blanco. Como corte de blanco, exactamente. Hasta hace, te diría, unos 20 años no existía, o si existía, sería uno o dos, vinos varietales que se vendan como Sauvignon Blanc salteños. Claro. Con los últimos años hubo una recuperación de esta cepa y puesta en valor por las características que le da nuestro suelo, nuestra altura, bueno, las características climáticas y edáficas de los valles caltejí. Sí, porque esta es una cepa, corregime si me equivoco, es una cepa de lugares más fríos, ¿no? Sí, es una cepa que generalmente se cultiva en lugares más fríos y con influencia oceánica, lo que te decía, Valle del Duarte, Bordeaux, California, Chile, Nueva Zelanda, son países muy reconocidos por su producción de Sauvignon Blanc. Y todos ellos, la principal zona de cultivo, son zonas frescas de influencia oceánica. Aquí también se cultiva, si bien no somos una zona fresca, fresca, sí tenemos una gran amplitud térmica y la altura nos permite tener temperaturas no tan elevadas. Sauvignon Blanc crece muy bien o es muy amigo de climas que no sean tan elevados, temperaturas no muy elevadas. Claro, entonces se va muy bien en lugares, como bien decías vos, dentro del Valle Carchaqui, pero de más alturas. Sí, exactamente. Perfecto. En realidad se cultiva en todo el Valle Carchaqui, pero va adquiriendo distintas características en función de la altura donde se cultiva. Claro, y podemos hablar un poco de las características organolépticas. Acá tenemos un Sauvignon Blanc, presentanos si querés el color, los aromas, que también me imagino que deben ir cambiando de acuerdo a las distintas zonas del valle, ¿no? Sí, varía mucho en función del tipo de suelo, la altura, como decíamos, obviamente las características microclimáticas de cada terruño, donde se cultive, y sobre todo mucho con el manejo. Sauvignon Blanc, que es una variedad que, por ejemplo, es muy sensible a algunas enfermedades, como botritis o idio, por ejemplo, también. Y nosotros en el Valle Carchaqui, al tener un clima seco y con viento suficiente durante las tardes, viento fresco, qué sé yo, eso ayuda a tener un clima favorable a una buena sanidad de las plantas. Claro. Entonces, en función de esta influencia climática y de los suelos, vamos a ir obteniendo distintas características en el soñón. Pero la principal idea del soñón blanco en la altura, en Salta, es que principalmente debido a esto, a la amplitud térmica bien marcada y a las noches frescas, sobre todo, se genera mucha intensidad, mucha intensidad aromática y de sabores, lógicamente con sus características según el terruño, pero la característica principal podemos decir que es una cepa que se expresa muy intensamente en Valle Carchaqui. En cuanto a las características organolépticas, bueno, yo soy más de la idea de los vinos, disfrutarlos, tratar de no encasillarse en un marco tan teórico del análisis organoléptico, sino más bien disfrutar, disfrutar el momento, los amigos, la compañía, lo que fueran. Pero esta cepa, Sauvignon Blanc, tiene una posibilidad enorme para los que están empezando a aprender la cata, llamémosle más profesional, que vuelvo a insistir, yo se la dejaría más a los grandes enólogos o a los sommeliers que se dedican a eso y los simples tomadores mortales, disfrutarlos un poco más. No, exacto. No, porque quizás, a veces, es como que prueban algún, algunos deben haber escuchado en algún momento, el aroma Sauvignon Blanc, por ahí recuerda a pomelo, o alcachofa, o arveja, digamos. Eso te iba a decir, el Sauvignon Blanc, que es una cepa muy buena como para empezar a buscar descriptores aromáticos, sobre todo en nariz, porque son, el Sauvignon Blanc, el Valle de Calchaquí, como decíamos, es tan intenso y tan expresivo, que es fácil encontrar todos estos descriptores aromáticos que uno por ahí los lee en un blog, en un libro, o en una nota, ¿no? Sí. Y más sencillo, porque también hay descriptores aromáticos muy sofisticados, que uno termina como, no sabiendo que está tomando, con miedo a opinar también, por eso la idea es que con este ciclo también de cepas, para todo el mundo, puedan aprender de qué se trata cada una de las cepas que se da aquí, y con lenguaje sencillo, simple, y como decís vos, el vino se disfruta, no se describe tanto, sino que se disfruta, pero bueno, por ahí para los, un poquito más conocedores o que quieren destacarse por ahí entre amigos, decir, no, porque esto tiene notas a, está bueno contarles, digamos cómo es el Sauvignon. El Sauvignon, y ahí también podemos comparar un poquito las distintas zonas del Valle Calchaquí, cuando estamos en zonas por ahí un poco más bajas, con más, temperatura un poquito más elevada que las zonas altas, el Sauvignon tiende, tiende a darnos aromas más, tirando a la, a las frutas blancas, a los maracuyá, a los cítricos también, en cambio, cuando nos vamos más en la altura, por ahí podemos encontrar, aromas muy característicos también, de la cepa, que se encuentran muy fácilmente en la copa, más herbáceos, más tirando al pimiento, o a el espárrago, la arveja que decías vos, también otros, otros descriptores característicos de la unión blanca son el pastor desincortado, Hay uno muy famoso, que muchos lo dicen, y que dicen, no, no puede ser, es un descriptor aromático, nos están cargando, y es una de las preguntas que tenemos de Instagram, es un descriptor aromático del Sauvignon Blanc, ¿es la piz de gato? Sí, hay un descriptor, muy conocido a nivel mundial, por el Sauvignon Blanc, o referido al Sauvignon Blanc, que es el piz de gato, por suerte, en el valle no lo tenemos, pero sí, es un descriptor que no suena, no suena bien, pero en realidad, cuando uno lo siente, lo puede relacionar, pero no es desagradable, exactamente, el Sauvignon Blanc se caracteriza también por tener una, no solo intensidad, sino una elegancia, una fineza, en sus aromas, que son muy atractivos, que te atrapan, que te dan ganas de seguir oliendo la copa, y seguir descubriendo que más ganas, como decís vos, mezcla de frutas tropicales, frutas cítricas, con ese herbáceo, que sentimos bien en el norte, que es la erveja, más que nada el espárrago, parece que es una nota bien marcada, bien marcada, y muy fácil de reconocer, exacto, eso es bien salteño, buenísimo, y del color, que nos podés contar, bueno, el color, el color, lógicamente, los vinos blancos, van entre un traslúcido, hacia un amarillo, acá en este caso, tenemos un leve tono, amarillo, amarillento, verdoso, te diría, la idea es, como decía el martes pasado, que el vino blanco, de cada lugar, muestre su color, digamos, no necesariamente, buscar el vino, la transparencia, el vino, pensando solamente, del lado de vista comercial, sino de demostrar lo que, acá también hay que pensar, que tenemos mucha influencia del sol, a unión blanca, no le gusta el sol directo, pero le gusta, tiene, tiene mucho vigor, entonces, necesita el sol, pero no le gusta el sol directo, sobre los racimos, por lo general, tratamos de cubrir esos racimos, si se hace en espalderos, por ejemplo, que, en el sistema donde mayormente es intuitiva, se hacen de sojes internos, para permitir aireación, dentro del racismo, digamos, pero, que no le dé directo al sol. Igual, también, en todo el valle, a partir de, en la época de primavera, verano, a partir de las 2 de la tarde, hay bastante nubosidad, entonces, eso también ayuda, ¿no? Si bien, hay calor, hay sol, también hay bastante nubosidad, que ayuda a que, a que no le ve, como decís vos, de forma tan directa, a la cepa. Tenemos algunas preguntitas, Yeye, que las fuiste contestando, a lo largo de esta charla, una es de Instagram, de Wine Shop, nos pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias, que se puede percibir, en los avión plan, proveniente de las distintas zonas del valle? Por ejemplo, de Cafayate, de Angastaco, de Molino, es un poco, también lo que estuviste contando, que es principalmente la altura. Sí, exactamente, la altura, tiene una influencia muy grande, si bien en Salta, no tenemos tanta diferencia de altura, bueno, el valle Cachaquí, comienza más o menos a los 1700 metros, y puede llegar hasta los 3000 metros, que sí hay muchas diferencias ahí, pero en línea general, el grueso, el valle Cachaquí, está en un rango de entre 1700 y 2500 metros, la gran mayoría plantada, y bueno, esta diferencia de altura, nos da mayor amplitud térmica, y nos da mayor radiación solar, y bueno, como ya han contado acá, el martes pasado también, la radiación solar, lo que produce, es que la planta, en su afán de defender su descendencia, la semilla, lo que hace es engrosar la piel, y al engrosar las pieles, terminan produciéndose granos más pequeños, con lo cual hay mayor proporción de pieles, a mosto, y eso genera mucha más intensidad, en los vinos resultantes, entonces, como te decía hace un rato, en las zonas más bajas, por ahí encontramos más Sauvignon, por ahí con menor acidez, hay que decirlo también, el Sauvignon Blanc, en el valle Cachaquí, tiene una acidez natural, que es extraordinaria, y que a los fenólogos, les fascina, porque les permite, les permite el trabajo en la bodega, mucho más fácil, entonces, cuando digo menor acidez, no digo que les falta acidez, digo que comparativamente, con la zona más alta, cuando uno se va más en altura, esa acidez, tiende a subir, naturalmente, por lo tanto, en zonas más altas, por ahí encontramos vinos, con más fresca, quizás con más cuerpo, también, eso también depende mucho, del tipo de suelo, porque podemos tener, distintas zonas, por ejemplo, de molinos, que es donde estamos nosotros, pero que tener, distintos tipos de suelo, nosotros tenemos plantados, en dos sectores, dentro de la misma finca, hay diferencias, más o menos de 100 metros de altura, pero el suelo, es totalmente diferente, y eso, nos da, una diferencia de madurez, por ejemplo, a cosecha, de dos semanas, casi. Y esos son los micro terroir, como que en el mismo lugar, tenés distintas características, muy marcadas. Sí, y por eso, también podés variar, desde lo que decíamos, la fruta, más del estilo maracuyá, o cítrico, virando por lo herbáceo, yendo hasta lo mineral, inclusive, los vinos de algunas zonas, de acá del valle, son muy minerales, con lo cual, está buenísimo, también, porque el consumidor, puede probar, distintas cosas, así que le diría, al amigo de Guayne, de Guayne, que tiene que probar, todos los oeñones, que haga una cata, de toda la osa riñón, del valle, está bueno, ahí va habiendo las diferencias, justo que hablábamos, de la acidez, hay una preguntita, de Dani Mas, dice, ¿cómo se manifiesta, su acidez en el valle? Bueno, más o menos, sí, es lo que estuvimos diciendo, nos estuvo contando, absolutamente, el chaviñón blanco, de Tacuil, es maravilloso, muchas gracias, Néstor, no, Néstor Cortes, dice, sí, Cortes, después, grande, Yeye, Charata Guaynes, te manda saludos, Agustín Lanús, que lo vamos a tener, martes que viene, dice, Capo Yeye, y gran productor, de Sauvignon Blanc, de extrema altura, claro, gracias, Zona, está en extrema altura, ¿sí? Tacuil, tiene una altura, ¿a cuántos? Sí, el Sauvignon Blanc, tenemos a 2.400, y a 2.600, claro, bastante, bastante, después había, bueno, lo del, lo del descriptor aromático, ya lo dijimos, este Sauvignon Blanc, ¿con qué? Posible, porque volvemos a lo mismo, o sea, el vino se disfruta, con amigos, con compañía, con la comida, que sea, este, pero posible maridaje, este, podríamos hacer con un Sauvignon de Salta, que bueno, dadas las características, que son muy distintos unos de otros, pero más o menos, ¿con qué podría, se podría maridar bien, el Sauvignon Blanc? Bueno, el Sauvignon Blanc, que es, por su acidez, su frescura, es, muy bueno para maridar, por ejemplo, pescado, carne blanca, a mí, yo creo que es, competidor, no te digo que, que le llega a competir, pero un competidor que se acerca mucho al torrontés con las empanadas, puede ser, puede ser, por la acidez, para bajarle el picor, ¿no? y para mí, pero no te vamos a aceptar ese maridaje, está el torrontés, no, pero con un queso, por ejemplo, un queso de cabra, un queso de cabra, cualquier queso también, o que sea grasoso, frío, o algo así, también combina muy bien, y para mí, y para mí, la mejor, lo mejor del sabiñón blanca, es un maridaje, no con comida, sino con el momento de hacer el fuego, y esperar mientras se hace la brasa para hacer el asado, es la mejor combinación, buenísimo, para tomarlo solo, ¿con qué combina? Con compañía, nada más, espectacular, y por último, una preguntita, si el sabiñón blanca fue una persona, ¿cómo la describiría? Y, yo creo, por esto que decíamos, ¿no? De la fuerte personalidad, de la frecura, y la elegancia también, claramente, o por lo menos desde mi perspectiva, tiene que ser una mujer, me parece que, que se relaciona, muy bien con una mujer, te podría decir que mi madre, mi madre, murió hace tiempo, pero era, era una persona muy, eso, fresca, alegre, muy interesante, elegante también, que te daban ganas, de seguir conociéndola, como decíamos, que lindo, hermosa descripción, dice otro mensajito, quiero traer esa bodega hacia Chubut, bueno, Marich, salta, gracias, excelente explicación, saludos, Chile, bueno, muchas gracias a todos, porque, muchas gracias por los mensajitos, no sé si hay alguno más, si, lo están escribiendo, ¿cuántas hectáreas plantadas aproximadamente hay en el Valle de Sabiombra? Ah, bien, lo había estudiado y me olvidé decirlo, en el Valle hay pocas hectáreas, hay 48 hectáreas plantadas, pero en Argentina tampoco hay tantas, en Argentina hay 2000 más o menos, hectáreas, y de esas 48, la gran mayoría están, en realidad están bien distribuidas, te diría, desde la zona más baja hasta la zona más alta, y en el centro del Valle de Sabiombra. Buenísimo, bueno, me encantó la descripción del Sabiombra, me quedo con eso, que fue realmente espectacular, y te voy a invitar ahora, que es el día de la copla, entonces, en conmemoración al natalicio del poeta y compositor Ariel Petruccelli, y vamos a invitar a un coplero que tenemos aquí, que ha venido un gaucho amigo, que es Martín Saldaño, un niño coplero, que ha venido a recitarlos unas coplitas, miren por favor, cómo está Vecina, hola Martín, muchas gracias por venir, a participar con nosotros, te escuchamos Martín, vas a hacer tus coplitas, ¿ya te la sabes de memoria? Sí, bueno, muy bien, le escuchamos a Martín por favor. Escuchete carnaval, está bueno para curandero, de un golpe me he hecho olvidar, las venas de un año entero. ¡Exacto! Más fuerte Martín, más fuerte, más fuerte. Ayer pasé por tu casa, y me tiraste un suspiro, yo no te contesté nada, por miedo al coronavirus. ¡Muy buena Martín! Cajitas sin chilera, y todo vale en carnaval, y hay diablos y santos, y no hay por qué se lleven mal. ¡Más fuerte! Cuando se muere te salgaño, no quiero pena ni llanto, quiero gato y chacadera, para ver si me levanto. ¡Eso! Muy bien Martín, muchas gracias Martín Copla, excelente. Bueno, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Yoye, por haber participado en esta charla, y a todos los invito, muchas gracias por seguirnos, en Instagram, en Facebook, de Bodegas de Salta, del Museo de la Vida y el Vino, y los invitamos el próximo martes, a las 15.30, en otra charla de CEPAS. Muchas gracias a todos. Salud. Salud.